En esta mañana nos hemos unido al llamado que ha hecho la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora a los predios del Ministerio de Trabajo porque entendemos como estudiantes que no podemos estar aislados de lo que está sucediendo en el país a pesar de que nosotros formalmente no estemos incorporados a un mercado laboral es grave lo que está sucediendo a las espaldas del pueblo panameño y todo por la llamada pandemia que ha servido como trampolín para que sus intereses sigan reproduciéndose a pesar del sufrimiento del pueblo panameño Estamos aquí apoyando y haciendo de conocimiento de la población que no podemos permitir que estas reformas de forma directa que están haciendo el Código de Trabajo sean valederas en el tiempo y nosotros como pueblo panameño las debamos aceptar Con este recurso económico y seguro educativo, gracias a los gobernadores se educaron y se olvidaron como empleados de la central de la federación que quedan segundas a los gobernadores o vivientes sindicatos En la... en la versión del pueblo político Son la realidad y la belleza Por eso es en la que nos invitan Usted no nos decidía para abandonar con una carta y ya nos volvió con usted porque ya sabe por dónde generar la cosa con su plato Usted está consciente de la situación cuando él recibe del día 1 de junta que indica se lo ha dicho a los demás sindicatos todos los que vienen de la fundación del trabajo o que vienen a la fundación no sirven son instrumentos del poder económico y ustedes la fundación de la región y es un instrumento del poder económico autónomos, comunitarios, alternativos y aliados